Buen día para todos, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos en el complejo Gente del Agua, ya formalmente inaugurado. Vamos a hablar con Paola Cantero, ella es la presidenta de la Asociación Civil Iris, quienes tienen a cargo la concesión del comedor del complejo. Bueno, queremos saber y vamos a preguntarle a Paola los días en que va a estar habilitado el comedor, a dónde se pueden comunicar ustedes para reservar una mesa y otros detalles. Vamos a hablar con ella. Buen día, Paola. Ante todo, felicitaciones en este día tan especial que comenzó un día soleado, se puso gris y ahora nuevamente volvió a salir el sol. Bueno, queremos saber sobre el complejo, en este caso, el comedor. Contanos algo. Nosotros tenemos la concesión de lo que es la explotación del comedor, bar, despensa. Está ubicado acá en el complejo Jaucán y Gas, Gente del Agua, y además el ingreso a las pasarelas. Por el momento vamos a estar prestando servicios solamente sábados, domingos y feriados. Va a estar abierto desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas. Y el ingreso a las pasarelas va a haber dos turnos por la mañana y dos turnos por la tarde. La primera salida es las 9 de la mañana, la segunda a las 11, luego por la tarde tenemos a las 14.30 horas y la última es a las 17 horas. Cuando vengan acá se van a poder encontrar con servicio de despensa, el bar, pueden consumir, además ofrecemos almuerzo. Tenemos, vamos a trabajar con tres menús, que es pescado, comidas típicas pescado, alternativa de pastas y otro menú de alguna carne roja y demás. Paola, para hacer reservas, ¿a qué número se tiene que comunicar la gente o a quién tiene que dirigirse? Bien, tenemos en las redes sociales, estamos como Asociación Civil Iris. Enseguida se van a dar cuenta porque está todo publicado y hay un número de contacto que ahí hacen la reserva para cuando es masiva el ingreso, cuando viene un contingente de más de 10 personas y necesitamos hacer reserva previa. Ahora, si solo un grupo familiar de 4 o 5 personas no es necesario. Pero cuando ya es más de 10 personas, sí, estamos trabajando a través de reserva. Igualmente, si bien trabajábamos viernes, perdón, sábados, domingos y feriados, si bien un contingente que hace la reserva previa un día de semana, lo atendemos, pero justamente con la reserva hecha. Para trasladarse desde el puerto, bueno, hacia el complejo, ¿tenés conocimiento de que haya alguna embarcación ya disponible? Sí, nosotros estamos trabajando por el momento con una embarcación de Goya, de Poggio Hermanos, que es la única autorizada para transporte de personas, que está a disposición de Iris justamente para traerlos desde el puerto hasta la isla. ¿Recordás algún número donde se pueda? Lo recuerdo. Ahora, bueno, vamos a estar buscando entonces. Está en Iris, lo que es Instagram y Facebook es Iris y ahí está el número de contacto de WhatsApp. ¿Algo más que quieras contar a la gente sobre el complejo? La verdad que es maravilloso el lugar, lo conociste, hiciste el camino de pasarela, es divino, es divino. Es decir, que aquella persona que ya ha hecho el recorrido puede venir además a tomar mate, el espacio es muy grande, nosotros podemos calentar el agua, hay diversidad de servicios que se le presta a la familia, que la verdad que es digno de venir a visitarlo. Entonces ya para este fin de semana está habilitado. Nosotros ya venimos trabajando con anterioridad, más que nada los fines de semana y con reserva, porque ahí vino mucha gente de afuera, que nos han hecho la reserva de, bueno, de Norteamérica, italianos, de Chile, de Uruguay, de provincias vecinas, lo que es Córdoba, Salta, Tucumán, ya han venido con su reserva previa. Es decir, que ya estamos trabajando a partir de ahora, que hoy fue el acto de apertura y puesta en funcionamiento del lugar de manera oficial, protocolar, por parte de la municipalidad. Bueno, nuevamente felicitaciones y muchos éxitos de ahora en adelante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.